Muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. Más de 100 personas han muerto tras el sismo de 6.2 grados que se registró esta madrugada en el centro de Italia. Hay más de 360 personas heridas y decenas desaparecidas. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias al gobierno y pueblo italiano por esta tragedia. La Cancillería informó que hasta el momento no se tiene reporte de mexicanos afectados por este movimiento telúrico. El Servicio de Administración Tributaria realiza auditorías a cinco gobernadores del país. Uno de ellos es el gobernador de Veracruz, Javier Duarte. En el mundo, el gobierno colombiano y las FARC alcanzan acuerdo de paz, terminan con 52 años de conflicto. Y en los deportes, esta mañana regresó a nuestro país el último contingente de deportistas mexicanos que participaron en Río de Janeiro. Entre ellos están los medallistas Guadalupe González, María Espinosa, Ismael Hernández y Germán Sánchez. Como siempre, muchas gracias por su atención. Lo invito a que esté pendiente de los espacios informativos de México al Día. Pásenla bien.